que el señor le bendiga este es el día 302 de nuestra lectura bíblica en un año lucas capítulo 8 aconteció después que jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de dios y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanada de espíritus malos y de enfermedades maría que se llamaba magdalena de la que había salido siete demonios juana mujer de chusa intendente de herodes y susana y otras muchas que le servían de sus bienes juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno hablando estas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para oír oiga y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola y él dijo a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan esta es pues la parábola la semilla es la palabra de dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un delero para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz mira pues como oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de dios y la hacen aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo dónde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros quién es éste que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen y arribando a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a galilea al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros este al ver a jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos y le preguntó jesús diciendo cómo te llamas y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el lato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor y jesús entrando en la barca se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho jesús con él cuando volvió jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaba entonces vino un varón llamado jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre entonces jesús dijo quién es el que me ha tocado y negando todos dijo pedro y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta y oprime y dices quién es el que me ha tocado pero jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo porque causa había tocado y como al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro oyéndolo jesús le respondió no temas cree solamente y será salva entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a pedro a jacobo a juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta más él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos pero jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido lucas capítulo 9 habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de dios y a sanar a los enfermos y les dijo no toméis nada para el camino ni bordón ni alforja ni pan ni dinero ni llevéis dos túnicas y en cualquier casa donde entréis quedad allí y de allí salid y donde quiera que no os recibieren salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos Juan ha resucitado de los muertos otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado y dijo Herodes a Juan yo le hice decapitar quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte en un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida y cuando la gente lo supo le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de dios y sanaba a los que necesitaban ser curados pero el día comenzaba a declinar y acercándose los dos se le dijeron despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto él les dijo dadles vosotros de comer y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos hacedlos sentar en grupos de 50 en 50 así lo hicieron haciéndolos sentar a todos y tomando los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que le sobró 12 cestas de pedazos aconteció que mientras jesús oraba aparte estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo quien dice la gente que soy yo ellos respondiendo unos juan el bautista otros elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado él les dijo y vosotros quién decís que soy yo entonces respondiendo pedro dijo el cristo de dios pero él les mandó que a nadie dijesen esto encargándoselo rigurosamente y diciendo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras de éste se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del padre y en la de los santos ángeles pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de dios aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a pedro a juan y a jacobo y subió al monte a orar y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente y aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran moisés y elías quienes aparecieron rodeado de gloria y hablaban de su partida que iba jesús a cumplir en jerusalén y pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño más permaneciendo despiertos vieron la gloria de jesús y a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él pedro dijo a jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti una para moisés y una para elías no sabiendo lo que decía mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y vino una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado a él oír y cuando cesó la voz jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto al día siguiente cuando descendieron del monte una gran multitud les salió al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron respondiendo jesús dijo o generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros y os he de soportar trae acá a tu hijo y mientras se acercaba el muchacho el demonio le derribó y le sacudió con violencia pero jesús reprendió al espíritu inmundo y salió al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía dijo a sus discípulos hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras porque acontecerá que el hijo del hombre será entregado en manos de hombres más ellos no entendían estas palabras pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor y jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo cualquiera que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió porque el que es más pequeño entre todos vosotros ese es el más grande entonces respondiendo juan dijo maestro hemos visto uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros jesús le dijo no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros por nosotros es cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a jerusalén viendo esto sus discípulos jacobo y juan dijeron señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo elías y los consuma entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y dijo otro sígueme él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de dios entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que despida primero de los que están en mi casa y jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de dios lucas capítulo 10 después de estas cosas designó el señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y les decía la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogada al señor de la mies que envíe obreros a su mies y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino en cualquier casa donde entréis primeramente decir paz sea a esta casa y si hubiere ahí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban como de lo que os pongan delante y sanada a los enfermos que en ella haya y decirles se ha acercado vosotros el reino de dios más en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por las calles decir aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros pero esto saber que el reino de dios se ha acercado a vosotros y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para sodoma que para aquella ciudad hay de ti corazón hay de ti betsaida que si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para vosotras y tú capernaum que hasta los cielos eres levantada hasta el hades serás abatida el que a vosotros oye a mí me y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus sean sujeta sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos en aquella misma hora jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo o padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños si padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar y volviéndose a los discípulos les dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley como lees aquel respondiendo dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien ha respondido haces tú y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a jesús y quién es mi prójimo respondiendo jesús dijo un hombre descendía de jerusalén a jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole paso del arco asimismo un levita llegando cerca de cualquier de aquel lugar y viéndole paso del arco pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuido de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese quien fue de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él le dijo el que usó de misericordia con él entonces jesús le dijo ve y haz tú lo mismo aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía su palabra pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo jesús le dijo marta marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada lucas capítulo 11 aconteció que estaba jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decir padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del mal les dijo también quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío vino ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante ya que él respondiendo desde adentro dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aún que no se levante a dárselo por ser su amigo sin embargo por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan estaba jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló por algunos de ellos decían por belcebú príncipe de los demonios echa fuera los demonios otros para tentarle le pedían señal del cielo más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y si también satanás está dividido contra sí mismo cómo permanecerá su reino ya que decís que por belcebú hecho yo fuera los demonios pues si yo he hecho fuera los demonios por belcebú vuestros hijos por quién los echan por tanto ellos serán vuestros jueces más si por el dedo de dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de dios ha llegado a vosotros cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero mientras él decía estas cosas una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de dios y la guardan y apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de jonás porque así como jonás fue señal a los ninivitas también lo será el hijo del hombre a esta generación la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de salomón y aquí más que salomón en este lugar los hombres de nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de jonás se arrepintieron y aquí más que jonás en este lugar nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor luego que hubo hablado le rogó un fariseo que comiese con él y entrando jesús en la casa se sentó a la mesa el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer pero el señor le dijo ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad necios el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro pero da limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia el amor de dios estos era necesario hacer sin dejar aquello hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo maestro cuando dices esto también nos afrentas a nosotros y él le dijo hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros por eso la sabiduría de dios también dijo les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo desde la sangre de abel hasta la sangre de sacarías que murió entre el altar y el templo si os digo que será demandada de esta generación hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis diciéndole él estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle